Voy buscando alguna voz en mi que me ayude bien a discernir Pues mi mente es un vestido que me queda mal ¿Cuál ha sido? ¿Dónde está el error? ¿Quién me ha condenado el terror? De una mente en blanco y negro ¿Dónde está mi lugar? No soy como los demás Yo sé pensar, estoy solo y tengo miedo Hola, 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 ¿qué tal? Tengan todos ustedes el gusto y el placer de saludarlos Mi nombre es Franco Nieva Hoy estamos arrancando una nueva edición de esto que es Periodismo Adaptado Estamos en la tarde de aquí de Radio Power FM 103.3 Aquí con todo el equipo completo en este Jueves Santo Para hacerle compañía y bueno, para llevarle la mejor información Y la mejor música de primera mano Bueno, ¿cómo están compañeros? ¿Cómo han pasado esta semana? Que no nos hemos visto ¿Cómo andan todos? Muy bien, muy bien Hola Franco, hola a todos Me alegro Clarisa Y contento de que empezó abril Ya es primero de abril y que terminó marzo Que no sé si les pasó a todos Pero a mí marzo me pasó por arriba Feliz abril para todos Primero de abril, ¿eh? ¿Qué tal? Un nuevo mes arrancamos aquí en la Radio Power ¿Cómo están muchachos? Matías, Pablo, ¿cómo andan? Muy buenas tardes Franco, Clarisa, toda la audiencia Un nuevo jueves El noveno programa ya de Periodismo Adaptado al Aire Por FM Power 103.3 Contentos también Una semana bastante cargadita de En lo personal, de información, de conocimiento y demás Perfecto Pablo Mendoza ¿Qué tal, querido amigo? ¿Cómo estás? Te saludo a vos, a Clarisa, a Matías, a Charlie Y a toda la audiencia Todo muy bien por acá Me alegro, me alegro Compañeros, bueno Hemos pasado una semana más Qué gran programa hemos tenido la semana pasada, ¿no? Ahora vamos a contarles Qué es lo que tenemos enseguida A nuestros oyentes para este programa Pero antes Si se quieren comunicar con nosotros Nos quieren contar de dónde nos están escuchando Con quién nos están escuchando Si están tomando mate Si están comiendo unas tortas fritas Con un rico café con leche Cuéntenos de dónde nos están escuchando Y a qué número lo pueden hacer nuestros oyentes Clarisa Y nos mandan un WhatsApp al 11 25 69 97 43 También recuerden que otras vías de comunicación Pueden ser Instagram, Facebook y YouTube Y nos buscan como Arroba Periodismo Adaptado En Twitter como P Adaptado ARG También pueden escucharnos a través de Facebook Perdón, a través de la app de la radio Que es Radio Power ARG Y obviamente no se olviden de seguir el Facebook de la radio Para entrenarse todas las novedades Que es Aire Power Nos escuchan por FM 103.3 Y también en nuestra repetidor en Entre Ríos La Paz En Radio Top FM 103.3 Qué lindo que es Entre Ríos Ya esperemos volver por aquellos lados A las termas de Chajarí o de Federación Que son tan lindas Qué lindas Chicos, bueno Hoy vamos a contarles Que tenemos un programa lleno de información Y llena de música Tenemos el debut de una nueva columna Sí, se trata de la licenciada Yamira Segovia Quien es licenciada en turismo Quien va a tener una columna Llena de información para todas las personas Con discapacidad Sí, que nos va a contar Cuáles son los lugares accesibles Para ir a conocer, a recordar Sí, así que su columna de turismo accesible Llega en este jueves Que ya la vamos a escuchar Que es lo que nos tiene para contarnos En su primera presentación También tenemos Como ustedes saben Un estreno nuevo en nuestro canal de YouTube Sí, de un deportista paralímpico Quien clasificó para los próximos Juegos Paralímpicos de Invierno De Beijing 2022 Se trata de Nicolás Lima Sí, el polino de 21 años Ya fue el primer clasificado Para los próximos Juegos de Beijing De 2022 Así que bueno Los invitamos a que se suscriban Primero a nuestro canal de YouTube Que se llama Periodismo Adaptado Le den me gusta al video Y por favor lo compartan Que va a servir realmente un montón Ahora sí chicos Vamos a empezar escuchando La columna de nuestra licenciada Jamila Segovia Quería pedirle disculpas Por no poder estar de manera presencial Se me complica un poco De los juegos hasta ahora Pero bueno Voy a tratar de desocuparme Para los próximos encuentros Bueno, yo soy licenciada en turismo Y enfoco en lo que es todo turismo accesible Actualmente me desempeño como asesora de accesibilidad turística Se preguntarán seguro En qué consta esto Bueno Lo que realizamos Digo, hablo en plural Porque este trabajo lo realizó junto a dos personas más Bueno El trabajo consta básicamente En ir al establecimiento Y detectar todas las barreras Que el mismo presenta Para diferentes personas con discapacidad Entonces vemos si Por ejemplo El personal sabe lengua de señas Si tienen señalización en braille Si tienen pictogramas Rampas El ascensor con medidas adecuadas Baños adaptados Etcétera Después se realiza una devolución En la cual ofrecemos diferentes soluciones Para tratar de mitigar La mayor cantidad posible de estas barreras También ofrecemos capacitaciones Y estas tenemos de dos tipos Una enfocada principalmente al personal Y a estas Estas constan En enseñarle a los empleados Diferentes métodos Para comunicarse mejor Con personas con discapacidad De esta forma Ofrecer un servicio Con mayor calidad ¿Verdad? Y las de otras Son charlas O masterclass Que ofrecemos A personas con discapacidad O a familias Que tienen integrantes Con discapacidad Y la idea Y la idea es contarles un poco Acerca de los derechos Que tienen dentro del turismo Como por ejemplo La ley de turismo accesible La ley de permanencia De ambulación E ingreso a establecimientos Junto a sus perros Y también darles a conocer Diferentes destinos Y lugares Que son accesibles Siempre comentándoles Obvio Las diferentes herramientas O facilidades Que los mismos poseen Para que ustedes Se puedan desempeñar De manera independiente Dentro del mismo También ofrecemos Eventos accesibles Los cuales Desde cero La planificación Está pensada Con el objetivo De que puedan asistir Personas con discapacidad Al mismo No importa La índole Del evento Puede ser Una boda Un cumpleaños Un congreso Una charla Una conferencia Eso es indiferente Lo que importa Es realmente Tener en cuenta Que cualquier persona Con discapacidad Puede asistir A dicho evento Y bueno Después De manera Individual Digamos Me desempeño Como Voluntaria Dentro del Observatorio Iberoamericano De Turismo Inclusivo Donde Lo que hago Es ser colaboradora En diferentes Investigaciones Que tienen como fin Recabar Información Cuantitativa Y así Analizamos Y evaluamos También Comparamos ¿Verdad? Con Con años anteriores Y con otros países La situación De Latinoamérica Sobre el turismo Inclusivo Para después Luego Llevar Para después Llevar a cabo Diferentes planes De acción Que bueno Puedan mejorar La calidad Del turismo También Me desempeño Como Guía Guía Turística De grupos De personas Con discapacidad visual En el cual En el cual El guiado Es un poco Más complicado Ya que Se hace una Audiodescripción De todo el recorrido Es constante La audiodescripción Y se describe Absolutamente Todo lo que visitamos Entonces es un poco Más complejo El guiado Pero Bueno Es muy linda La experiencia Y bueno Esto es un poco Lo que soy Y lo que hago Actualmente Resido en La Plata Pero soy Nacida en Chibicoy No sé si por ahí Alguno Conoce Pero es un pueblito Dentro de Buenos Aires Y bueno Quedo a disposición Para cualquier persona Que quiera consultarme Algunos de estos temas O algún servicio Y bueno Seguramente Después Surjan más Más preguntas En otros programas El aporte Mi aporte Y ahora más Al programa Va a ser contarles Un poco Cuál es la situación Del turismo Inclusivo Aquí en Argentina En Latinoamérica Y comentarles Diferentes lugares Que son accesibles Les voy a decir Obviamente En detalle Qué tipo de facilidades Van a encontrar Para desempeñarse De manera independiente Cuando visiten el mismo Así que bueno Después de hablar Yo voy a quedar A disposición Para cualquiera Dentro de horarios Razonables Digamos Tampoco voy a contestar A las dos de la mañana Pero bueno Voy a quedar a disposición A través de mi Facebook Que es Yamila Segovia O a través de mi Instagram Que también es Yamila Segovia O le pueden pedir A Franco Mi número De whatsapp Y me pueden mandar Audios O whatsapp Escritos No hay ningún tipo De problema Así que nada Espero Escucharlos Espero que mi aporte Al programa Sea Productivo Que sea Enriquecedor Para ustedes Y que bueno Nos informemos Que haya una retribución ¿Verdad? Que si tienen Cualquier tipo De pregunta Duda Consulta Me lo puedan hacer Sin tener miedo A nada Porque no soy No soy No soy alguien Que les va a contestar Mal Ni nada Por el estilo Así que bueno Espero poder verlos El próximo jueves Les mando Un abrazo a todos Y gracias nuevamente Por la oportunidad De estar en el programa Bueno Información Súper interesante Y a Yamila La pueden encontrar Como ella bien comentaba En sus redes Que yo les voy a volver A repetir En Instagram Como Arroba Segovia Yami Con Y Al final Y también Arroba A E Cualitas Con Q A Q U A Litas Punto Accesibilidad También pueden Mandarle un mail A A Cualitas Punto Accesibilidad Arroba Gmail Punto Com Y ahí Vamos a Comenzar Esta Vía de Comunicación Con Yamila Que nos va a traer Mucha información Acerca del turismo Que Qué necesaria Que es Para poder ir A pasar unas vacaciones Y tener Accesibilidad Y todos Nuestros derechos Claro que sí Para la comunidad De las personas Con discapacidad De nuestro país Le mandamos un beso Grande a Yamila Segovia Esperemos pronto Tenerla Aquí en vivo Haciendo su columna En Prisma Adoptado Bueno chicos Vamos a Vuelta a la página Y vamos a seguir Porque ahora Nos metemos en lleno Con la columna De nuestras Doctoras Y de nuestras Abogadas Teresa Castellano Y Laura Mancilla Quien hoy Nos van a traer Un tema Sumadamente interesante Con respecto también A las obras sociales Y las prestaciones Médicas Como siempre Así que bueno Vamos a saludar Y recibirlas Hola Teresa Laura ¿Cómo están? Hola ¿Cómo están todos? Bueno El tema que elegimos hoy Se trata de la cobertura De las obras sociales Una vez que se encuentra extinguido El vínculo laboral Sabemos que por el contexto De la pandemia El esfuerzo Que hizo el gobierno Por hacer estos decretos De prohibir Los despidos Bueno Ahora se Otra vez se prorrogó Con el decreto 39 Del 2021 Los despidos sin causa Hasta el 29 de abril Del corriente año ¿No? Y además La doble indemnización Hasta el 31 de diciembre También Del 2021 Pero bueno ¿Qué es lo que sucede En la práctica? El motor de la economía De este país Son las pymes Y si la pyme Al trabajador No le paga El trabajador ¿Qué hace? Se da por despedido Y esto trae consecuencias Entonces ¿Qué pasa? ¿Cuánto te dura La obra social Una vez que se extingue El vínculo laboral? Entonces por eso Queríamos hablar De este tema Así que bueno Por más que el gobierno Se esfuerce En que no lo despiden A los trabajadores Los despiden igual Claro Es muy interesante Para saber Bueno ¿Qué pasa si vos tenés Una prestación de salud? ¿Qué pasa con eso? Exactamente O si tenés un hijo Con discapacidad Claro Bueno Una vez que te das Por despedido Te despiden No renunciás Si trabajaste 90 días Mínimo Tenés derecho A mantener La obra social Por tres meses Sumado en el caso De que te despiden El tiempo que te dure El seguro de desempleo Y ahora lo va a explicar Eso a la doctora Laura Buenas tardes ¿Cómo están todos? Buenas tardes Laura ¿Cómo estás? Bien Bueno Como les comentaba Teresa La idea de traer este tema Es porque entendemos Que tal vez muchas familias Estén atravesando Esta situación Y bueno Como bien decía ella Cumplido el plazo De los tres meses Que tienen asegurados Todos aquellos Que hayan Tenido un plazo previo Trabajado de tres meses Pueden extender Esta posibilidad De mantener la cobertura Si tienen el seguro De desempleo O sea Si hacen el trámite Del seguro de desempleo Por el mismo plazo Que dure este beneficio ¿Sí? El seguro de desempleo Va a depender De cuántos meses Lo perciban En función de la antigüedad Que hayan tenido En el trabajo Que se extinguió Así que bueno El mínimo son dos meses Y el máximo Son doce meses Un dato importante A compartir Es que Todas las personas Que tengan más de 45 años Se extiende el plazo Por seis meses Del seguro de desempleo Y en consecuencia También se extiende También la cobertura De la obra social ¿Sí? Así que bueno Nos pareció importante Recalcar el tema De que estos beneficios No solo son Para la persona Que se queda desempleada Sino también Para su grupo familiar Y ahí queríamos contarle Que O sea Que alcance tiene El grupo familiar Que entendemos que bueno Por lo general Es un trámite ya previo Que hicieron todos Antes de llegar a esta situación Pero bueno También nos pareció Que podíamos compartirlo ¿Sí? Como grupo familiar Se entiende A la concubina O cónyuge A los hijos Hasta los 21 años Siempre que no estén Ejerciendo Una actividad comercial O laboral Aquellos hijos solteros Que tengan más de 21 años Y hasta 25 Si es que están Cursando estudios Formales Oficiales Y puntualmente Y puntualmente Para toda nuestra audiencia Nos pareció Importante destacar Que todos los hijos Con discapacidad A cargo Del afiliado titular También acceden A esta cobertura Sin límite de edad ¿Sí? Así que bueno Eso es a considerar El cónyuge Del beneficiario titular Tuviera otros hijos De otro matrimonio También pueden acceder Al beneficio Así que bueno En principio Para ir repasando Se puede extender Las prestaciones De la obra social Mientras dure el desempleo Ahora ¿Qué dato es importante Respecto de De poder gozar De este seguro De desempleo? Con el tema De la doble indemnización Que comentaba Teresa Hay muchas empresas Que están ofreciendo Retiros voluntarios O acuerdo de partes ¿Sí? Donde El trabajador Se pone de acuerdo Con El empleador Y llegan a un acuerdo Si eso sucede De esta forma No va a poder Cobrar el seguro De desempleo ¿Y qué trae aparejado? Que tampoco Puede extender El parazo De la obra social Así que bueno Es un tema A considerar Y poder Tenerlo presente A la hora De la negociación Si es que Esa negociación Existe El hecho De que bueno Todos los que accedan A extinguir El vínculo Laboral Por fuera De lo que es Un Digamos Una extinción Por parte del empleador No van a poder Acceder a la cobertura Extendida En el plazo ¿Sí? Ahí Tere No sé si vos Querés comentar Algo más Sí Más que nada Si tienen prepagas Por ahí Sí En el acuerdo Se ofrece Un año De De Sin medical Por ejemplo Si ya lo tenía Neantes Eso sí Pero bueno Lo de fondo De desempleo Es verdad Seguro ¿Había preguntas Por ahí Clarita? Tengo una pregunta Que nos hace Alejo de Moreno Que dice Buenas tardes Yo tengo La obra social Profe ¿También se extiende Para esa obra social? O sea También está incluida En Buena pregunta Mira Profe Vendría a ser Ahora se llama Incluir salud Y eso es Para el caso De que no tengas Ningún tipo De obra social Lo que más conviene Es que si alguien Te puede dar Una obra social Como grupo familiar Pero si en el caso De que vos no tengas Ninguna posibilidad Tenés Esta pensión No contributiva De profe Que es incluir salud Bueno Tenés esa obra social Y en esa obra O sea Esa obra social También contempla Esta No hace falta Que tengas trabajo O sea No Eso es para Cuando no tenés Ninguna otra posibilidad Yo lo iba a decir Al final Porque siempre me gusta Así Para las personas Que no tienen acceso Que tienen otra opción Y esto es O sea Vos cobras Es una discapacidad Una pensión Nacional no contributiva Se llama Y con esto Te viene Esta obra social Que es incluir salud Que es para el caso De que no tengas Otra opción De hecho Si vos tenés esta Incluir salud Y después querés pasarte No sé Porque tiene mejores Presaciones Y tenés acceso A una obra social Como grupo familiar O familiar duyo Te quitan Este beneficio Que para mí Es inconstitucional Pero bueno Pasa así Claro O sea Si se anula En el caso De que Vayas a tener Una clase de prestación Diferente A la que Claro Es para personas Que no tengan nada Ni una discapacidad Bueno Les dan esto Es así Perfecto Laura Muy bien Perdón No sé si estamos Cortos de tiempo ya Si no queríamos Compartir Si no Adelante Estamos ¿Estamos bien? Bueno Tenemos un fallo reciente De la provincia de Salta Donde la Corte Suprema Ratificó La posibilidad De que Un hijo Con discapacidad De un Agente De la policía Exonerado Pudiera mantener La obra social Pese a que Su papá Dejaba De pertenecer A la fuerza Haciendo un aporte Voluntario Así que bueno Existe a través Digamos ya De una instancia Judicial Que Esta posibilidad De mantenerlo Cuando Digamos que Hay una justificación De una necesidad Digamos Indispensable Como es Una Las prestaciones Que requiere La discapacidad Así que bueno Obviamente No es un trámite Sencillo Imagínense que Este caso Llegó a la corte Pero bueno Existe una instancia Digamos de defensa Como para poder Reclamar Mantener el derecho A la obra social En esas instancias Así que bueno No sé si Tienen alguna consulta O alguna duda Súper interesante Bueno Todo muy Alejo De Moreno Les agradece La información Manda un mensajito Para agradecerlo Todo súper claro E interesante Todo muy claro Como siempre En cada columna Teresa y Laura Sí, Laura Perdón Te interrumpí No, nada Quería yo hacer foco Que estén atentos El tema De los acuerdos Porque creo que bueno Llegado este momento Las personas Tienen tantas cosas Que decidir Y tantas Angustias Puestas en juego Y a veces No se le informa Al trabajador Que accediendo A un acuerdo Voluntario de partes Pierde la posibilidad De acceder Al seguro De desempleo Y la consecuencia Que implica En quedarse Sin obra social Por más tiempo Así que bueno Quería remarcar eso Porque me ha tocado Verlo de cerca Y lamentablemente Después no hay vuelta atrás Y bueno Nada Termina perdiendo El trabajador Y el más débil Y su grupo familiar Nada más que eso Por mi parte Perfecto Y después Hay casos Hay casos también Que por ejemplo Bueno Que quedó sin trabajo Y tienen alguna Posibilidad De hacer algún Trabajo así Por cuenta propia Existe la posibilidad Del monotributo social Donde Pueden elegir Una obra social Que esté en el listado De la Superintendencia De servicios de salud Y adherirse a la misma Y bueno Cerrando Les pasamos nuestras Redes sociales Si nos quieren seguir En el Instagram Es arroba Amparándote Guión bajo MC En el Facebook También Amparándote MC Y en nuestra página web Amparándote MC Punto ar Muy bien Gracias Teresa Castellano Y Laura Masillas Y las doctoras De aquí Que siempre nos den La información necesaria Para Para todas las personas ¿No? Con discapacidad Que nos escuchan Y que bueno Con el tema De las prestaciones médicas Que siempre Surgen estas Estas situaciones ¿No? Les mandamos un beso Y un abrazo grande Esperemos que tengan Un fin de semana Largo De la mejor manera Así que aprovechen En descansar Ambas Y bueno Nos volvemos a encontrar Dentro de 15 días Si les parece bien Como no Gracias a todos Gracias a ustedes también Y saludos a toda la audiencia Y al equipo Hay que estar Firme Muchas gracias Laura Muchas gracias Teresa Hasta pronto Nosotros seguimos Aquí Periodismo Adoptado ¿Les parece bien? Si chicos Vamos a escuchar Un poquito de música Y ya Si vamos Vamos a escuchar Un poco de música Para mover un poco El cuerpo Clarisa Si te parece Y ya lo vamos Para empezar Escuchamos Me enseñará De bebé El aire El aire se respira La curva de la carretera Me invitan a viajar Hay tanto por recorrer Tanto por conocer El mapa se hace pequeño Mi alma pide más Mi amor Llega la tortuga Él me lo enseñará Él me lo enseñará La voz del mar Me enseñará La voz del mar Me enseñará A no llorar Me enseñará a reconocer Que hay daños que te enseñan a crecer Me enseñará Me enseñará A ver sus ojos Aunque le esté Oh 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 Ah Me enseñará La voz del mar Me enseñará Al no llorar Me enseñará a reconocer Que hay daños que te enseñan a crecer Me enseñará a ver sus ojos Aunque él no esté Me enseñará la voz del mar Me enseñará a no llorar Me enseñará la voz del mar Y escucha a mi perro Muy bien, muy bien Seguimos aquí en la tarde de Radio Power En este gran show Que se llama Periodismo Adaptado Como cada jueves de 18 a 19.30 vamos Hola chicos Vamos a hablar Con dos profesionales de la locución Del doblaje, de la actuación Ellos son un matrimonio Son de Chubut Vienen llevando adelante un proyecto realmente hermoso Se trata de Audiolibros animados Premium Premium, perdón Él se llama Charly Alonso Y ella Dalila Giampalmo Y están con nosotros para contarnos un poquito De qué trata ¿De qué trata Audiolibros animados Premium? A ver si me escuchan bien ¿Cómo están chicos? Qué gusto y qué placer tenerlos Charly y Dalila ¿Cómo están? Hola Buenas tardes chicos Buenas tardes para ustedes Para toda la audiencia que los acompaña Muy bien Muy bien Acá disfrutando una tarde realmente muy agradable Es que por supuesto como caballero Que saludé la dama primero Aquí estoy Buenas tardes para todos Y todas Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes chicos Bueno Qué gusto que pasé tenerlos Porque bueno Ahora ya ustedes nos van a contar Cómo comenzó Cuando comenzó Y por qué comenzó Este hermoso proyecto Un poquito de Audiolibros animados Premium A ver ¿Quién nos quiere contar? Bueno Mirá Vamos a hacer una Una síntesis Porque si no obviamente sería largo En realidad Nosotros Trabajamos durante bastantes años En Capital Federal Como actor y actriz de doblaje Respectivamente Haciendo todo tipo de voces Las que te imagines Desde dibujos animados Documentales Actores Actrices Bueno Lo que se te ocurra Que haya que ponerle la voz Y obviamente Fuimos adquiriendo Un training Importante en el tema Y Por mi parte Yo también siempre tuve La beta de la escritura Sí O sea Me gustó escribir desde chica Me dediqué luego A escribir Más intensamente Y ocurrió Así en forma sintética Esto en el año 2004 Habíamos decidido recrear Para probar Una obra clásica Entonces Elegimos El Principito De Antoine de Saint-Exupery Y probamos hacerlo Con una manera muy rústica En nuestra casa Con micrófono muy casero De una manera bastante Bastante hogareña Y lo compartimos Con algunas personas Dicen Chicos Esto está buenísimo ¿Por qué no ven De difundir Lo que viene El Día del Niño? Alguien le comentó esto A LU17 Que es la emisora Más importante De la ciudad De Puerto Madryn Rápidamente Bueno Nos convocaron Nos preguntaron Dicen ¿Tendría un problema En que la pongamos Al aire El Día del Niño? No Por supuesto Para nada Pero es algo bastante Todavía muy casero No No importa El tema es que Se puso en el aire Y gustó muchísimo Empezaron a preguntar Muchísimo ¿Quién lo había hecho? ¿Dónde estaba? ¿Cómo fue? Claro Si se podía comprar En realidad Había sido una prueba Para nosotros Ese fue el disparador Porque rápidamente Yo le dije a él Mirá Digo Podemos empezar A recrear Obras propias De esta manera Y empezamos De a poquito Desde el año 2004 Al presente A ir perfeccionando Y a darle Vida sonora A obras Que de otra manera Hubieran sido En formato gráfico Y terminaron Siendo audiolibros Previamente A ello Estábamos trabajando En radio Cuando nos fuimos A Puerto Madryn A vivir Entonces En casa La casa nuestra Era una casa Común y corriente Por supuesto Toda la aparatología Las tenían las radios Pero nosotros Teníamos un mini Componente Winco No, perdón Agua Agua Un buen micrófono Y todo salió Digamos Con buena voluntad Tratando de ser Lo más Discretos posibles Con que no salga Una chantada Pero salió lindo Bueno A partir de lo que dijo Dalila Se emitió El día del niño El principito Y bueno Ese fue El disparador Y luego Nos ocurrió Nosotros también Hacíamos Animaciones De eventos Culturales Por ejemplo Bueno Acá hay un evento Muy importante Que se llama Steadbot Que es algo Tradicional De los galeses El Madre Encanto Bueno El tema es Que nos convocaron Para hacer Animación de eventos ¿Y por qué cuento esto? En una de esas Presentaciones Conocimos A un músico Muy importante Realmente Muy grosso Que tenemos acá En el valle Que se llama Héctor McDonnell Que tiene su estudio En Gaiman Bueno Él nos vio Nos conocimos Empezamos a charlar Y dijimos Bueno ¿Podríamos probar Hacer una obra En tu estudio? Sí Cómo no Chicos Vengan Así le damos Formato más profesional Bueno Así fue Fuimos al estudio De este muchacho Grabamos una obra allí Y ahí ya arrancamos De pleno A elaborar obras Con algunas técnicas Adicionales Que él nos convirtió Y empezamos De a poco De a poco A producir Cada vez más obras Primero empezamos Con un par de literatura clásica Y luego ya de pleno Con muchas obras De mi autoría El formato Que le dábamos Era en disco compacto En CD Entonces la manera La manera de comercializarlos En ese momento Era participando De ferias Del libro Y bueno Éramos los únicos Que vendíamos Audiolibros En formato CD Totalmente Teatralizados Ambientados Y musicalizados Ahí ya Queríamos ponerle De nuestros vicios De nuestros vicios De haber trabajado En estudios de doblaje Y con las ambientaciones Los efectos Y logramos El sonido cine Cosa que Es un distintivo Nuestro Cada vez que alguien Escucha algo Bueno Tiene una producción sonora Realmente Muy elaborada Porque digamos Nos paramos En una premisa Muy importante ¿Verdad? Que es Rescatar El valor Inmenso Que tiene la audición Es decir Siempre estamos Como muy dependientes De la imagen Me excluyo un poco Porque Yo soy cero Televisiva A mí no Realmente la televisión No me gusta Ni el formato Ni nada No soy de ver Televisión para nada Pero Dijimos Tenemos que darle Al sonido La característica De imaginación Lo suficientemente fuerte Para que cualquier persona Sea evidente O no Pueda Este Imaginarse Las situaciones Los personajes Y toda la ambientación Y fuimos recreando Y perfeccionando Lo que decía Charlie ¿No? Darle un sonido Cine Un sonido Película A una obra literaria En formato audiolibro Es muy interesante Lo que comentan Porque Es como toda Una experiencia No solo es Escuchar Un cuento Una historia Sino también Vivir la experiencia Casi una experiencia Teatral A través de los oídos Es sumamente interesante Claro Teníamos también Una formación Teatral ¿No? Bueno Yo estudié Unos años En el taller De Lito Cruz Este Y con el tema Este de doblaje Obviamente Hay que saber Actuar Para que La película Serie documental Dibujo animado No quede mal No quede mal Ningún actor Ni actriz Al ponerle Una mala Actuación Entonces Muchas veces Un mal doblaje Puede tirar abajo Una excelente Película O una mala Película Regular Puede ser muy buena Gracias al doblaje La voz Es muy importante Totalmente Totalmente Por ahí muchas personas No se percatan De esto Cuando ven alguna Producción En el cine O en la televisión O en YouTube En la plataforma Que fuere Y lo ven ya doblado Y no se dan cuenta Que en realidad Esa es una postproducción Porque el original Quizás estaba en inglés Francés Alemán Árabe Cualquier idioma Del planeta Chino mandarín Hemos doblado Los idiomas Más insólitos Y cómo quedan Las voces Por ejemplo Imaginemos esto Vayamos muy atrás En el tiempo Cómo imaginar A Moe Curly Y Larry Con otras voces Los tres chiflados Que no sean las voces Que han sido dobladas O sea Le han quedado también Esas voces A ellos Y a tantísimos personajes Que realmente Forman parte De ese personaje En particular Y eso es lo que Nosotros intentamos Lograr Con nuestros propios Personajes Y los personajes De otros autores Autoras Que nos Dan sus obras Para que las recreemos En este formato Pablo tenía una pregunta Hola Sí ¿Qué tal Dalila y Charlie? Es un gusto Tenerlos en Periodismo Adaptado Sí Gracias Pablo Bueno Sabemos muy bien Que Ustedes Recrean En obras Propias Hechas Por Dalila O por Vos Charlie También clásicos De la literatura Contemporáneas Y también puede ser Hacen documentales Por ejemplo Hicieron de la Patagonia Me gustaría saber Si está la posibilidad Para este año Que se cumplen 100 años De las luchas De los obreros Allá en la Patagonia Si Tienen La idea De recrear Lo que fue Fueron las luchas De los trabajadores Bueno Te contamos Nosotros tenemos Algunas obras Patagónicas Publicadas Varias Pero De temática Histórica Social Política La que hemos Publicado Fue La del Ingeniero Salvador San Martín Fallecido Santa Cruz Sí La escuché Claro Que es El título Original Es El día En que Argentina Perdió la Patagonia Aquí en la región Fue muy 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 Un revuelo Lo bárbaro Ese tema Y empezamos Con el tema Y sí La verdad Que tenemos De todo Podríamos Independizarnos No Para que Bueno Cada uno Tenía su posición Ese libro Ese libro Ese ensayo Que escribió El ingeniero Bueno Se comentó Durante un tiempo Hasta que fue Silenciado Por la dictadura Cívico-militar Fue escrito En 1982 Ya estaba Finalizando Pero todavía Había cierto poder Para callar gente Y bueno Cuando Volvió La libertad Recuperamos La libertad Entonces Esa obra Volvió a transitar Por esos años Obviamente No estaba Ni internet Ni correos electrónicos Ni nada de eso Simplemente Fue divulgándose Incluso hasta Por casete Se iban comentando Se iban comentando La gente ¿Ustedes Conocen al doctor Tangalanga? Sí Sí Cómo no Y hace Bromas De teléfono Sí Claro Bueno En un principio Tangalanga Se dio a conocer Por casete Bueno En este caso También La gente Grababa Leía la obra Del ingeniero San Martín La grababa En casete Y se iban Repartiendo Nosotros lo que hicimos Más adelante Ya con el advenimiento De las nuevas tecnologías Fue poder recrear La historia Y darle un toque De actualidad Y convocamos A gente Que no tenía Experiencia teatral No tenía Experiencia escénica Pero los fuimos Guiando Como para darles Una orientación Por el tipo De voces Que tenía Cada uno de ellos Los convocamos En nuestro estudio Y salió Bueno República de Patagonia Como una obra Social Ahora La que vos decís Podría ser algo así Como la Patagonia Rebelde Claro Todavía no la tenemos En plan Pero Últimamente Ya estamos trabajando A pedido ¿Sí? O sea Ya no estamos Casi elaborando Obras propias Sino que Las que ya tenemos Las vamos subiendo Al canal Pero si tenemos Que desarrollar De cero Una obra Y bueno Ya estamos Con pedidos De escritores ¿No? Estamos ocupando Ya el tiempo Con ellos Está bien La que hicieron Al sur del universo Patagonia ¿Esa es Propia de ustedes? Sí Sí Totalmente Al sur del universo Patagonia Es el primer Audio documental Que se hizo Y que sigue existiendo Realmente Sobre la Patagonia Argentina Es un trabajo Íntegro Grabado desde Cero 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 Un trabajo De investigación Muy fuerte Este Donde buscamos Distintos perfiles Que hacían A la historia De la Patagonia En cuanto a su geografía Sus bellezas Naturales Sus pobladores Características En general Que tenían que ver Con los animales Con el turismo Con las leyendas Bueno Todas cosas Vinculadas Propiamente A la Patagonia Argentina Cuando teníamos El diagrama El esqueleto Por así llamar Del guión Dijimos Bueno Vamos a empezar A convocar A profesionales Que vayan Cubriendo Con sus testimonios Y demás Estas áreas Así que nos pusimos En la búsqueda Y participaron De este audio Documental Unas 30 personas Entre ellos Investigadores Historiadores Artistas Plásticos Ex compañeros Nuestros De la profesión De doblaje Que estaban En Buenos Aires Bueno Vinieron para Grabar con nosotros En estudios de allá Y algunos se grabaron Muchos acá Y se fue conformando Este trabajo Íntegramente Musicalizado Por este músico Que les conté Que vive en Gaiman Y sinceramente Quedamos Muy Muy contentos Porque el resultado Está mal que lo diga yo Pero es la verdad Fue un trabajo Fantástico Muy amplio Muy rico Muy representativo Dos horas duras ¿Cómo? Sí Dos horas duras En realidad Exactamente Dos horas Y tiene Se entregaba En dos compactos En realidad En el original En dos compactos Dentro de la cajita Inclusive Venía con un librillo Ilustrado Ilustrado a todo color Que fue también Creado por nosotros Y en su interior Participaban artistas Plásticos De la región Mostrando Digamos Distintas estampas De los paisajes Del puerto Poesía Un poquito de todo Fue un trabajo integral Y lo vamos a ir subiendo De a poco En el canal también Muy bien Chicos Qué gusto Y qué placer Tenerlos aquí Estamos hablando Con Charlie Alonso Y Dalila Giampalmos Ellos son los Creadores de Audiolibros Animados Premium Son de Chubut Los invitamos A que vayan A su Facebook Y su fanpage Que es Audiolibros Animados Premium Y a su canal de YouTube Que es Audiolibros Animados Premium Para que Vean y disfruten Y escuchen ¿Sí? Y lo compartan El material Que ellos vienen subiendo Día a día Con cada cuento Porque hay para grandes Y para chicos Así que Realmente Un gran trabajo Vienen haciendo Ya desde 2005 Como vienen contando ellos Así que Los invitamos a todos Que se suscriban A su canal Y los apoyen Y los compartan Para que puedan Llegar a más personas ¿No? Chicos Estamos muy contentos De tenerlos Esperemos Pronto volver A hablar de nuevo Con ustedes Porque quedaron Muchas preguntas Afuera para hacerles Muchísimas 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 Nos quedaríamos Mucho tiempo más hablando Pero bueno Esperemos pronto Volver a tenerlos Aquí en el programa Les agradecemos Mucho Y bueno No sé si quieren Decir algo más Antes de que Nos despedamos Que nos despedamos Bueno Cortito Lo que Lo que vos dijiste Pueden disfrutar Quien sea Desde cualquier Parte del mundo El canal Hay cosas Desde chiquititos Hasta para toda La familia Y siempre Les pedimos Lo mismo Que nos den Un me gusta El famoso Me gusta Que se suscriban Porque esto Es gratuito Y nosotros Lo que ofrecemos Además es el servicio De crear Justamente Audiolibro La obra De cualquier Autor Autora Que escuche esto Y tenga ganas De llevar su obra A ese formato Y con alcance mundial Así que Eso nos pueden Consultar Tranquilamente Y cualquier obra Que nos puedan acercar Se pacta Se ve Se estudia Se pasa un presupuesto Por supuesto Y se lleva Formato audiolibro El audiolibro Para finalizar Chicos Es Digamos Es un formato Que está Tomando dimensiones Cada vez más Importante Porque Bueno Uno de los lemas Que decimos nosotros Es que para Cualquier escritor Ya La tinta Dejó de ser El límite Entonces Hay mucha gente Que no accede A la literatura Por diversas Circunstancias Pueden ser Varias En cambio El audiolibro Si está Bien producido Bien profesionalmente Realizado Bueno Realmente Nos da Muchas satisfacciones Que esté Cada vez sumando Más adeptos Acá tengo Un mensajito Cortito Para ustedes Antes de que se vayan Que es de María Soledad De Belgrano Dice Yo tengo un chiquito Que es ciego Es muy lindo Lo que hacen Porque cuesta mucho Conseguir audios Con descripción Para ellos Así que Si pueden volver A repetir El canal de YouTube Donde pueden encontrar El material Para que Se lo pueda hacer Escuchar a su hijo Por supuesto Como no Audiolibros Animados Premium Y nosotros Y nosotros Y nosotros les anexamos Ayer Justamente un cuento De mi autoría Para chicos Chiquititos Que se llama Chipi El chingolo Buen vecino Que está basado En situaciones De la vida real Que eso es también Algo muy importante Nosotros tomamos Nosotros tomamos Muchas cosas De la realidad Y las llevamos A cuento Novela O leyendas Y justamente Es para niños Así que Si en algún momento Lo ponen al aire También lo pueden disfrutar Audiolibros Sí Audiolibros Animados Premium En YouTube Y en Facebook Lo pueden encontrar A los chicos Y escuchar Y el material Que vienen haciendo Cada día Chicos ¿Les parece bien? Les mandamos Un abrazo Un abrazo Esperemos que tengan Un hermoso fin de semana Largo Y nos despedimos Si les parece bien Escuchando a Chipi El chingolo Buen vecino Para que nuestros De oyentes Escuchen un fragmento De este cuento Que ustedes Realmente Lo hicieron De gran manera Para todos nosotros ¿Les parece bien? Cómo no Pero entonces Vamos, vamos Chicos, chicas Todos los que están Ahí en casa Escuchando el programa Periodismo Adaptado Ahora júntense Porque va a haber Un cuentazo Para todas Y todos ustedes Y así Poder encender La pantalla De la imaginación Con ustedes Chipi El chingolo Buen vecino Un abrazo Para todos Cada mañana Chipi El chingolo Baja al parque De una casa Porque el dueño Arroja miguitas Y semillas Para que coman Todos los pajaritos Y allí se juntan Borriones Gilgueros Penteveos Sorsales Orneos Y calandrias Sin agradecimiento Por la comida Que me dan Voy a cantarles Y Chipi El chingolo Cantaba alegremente Así pasaban Los días Recibiendo semillas Y niñitas Rápido A comer Hora de actuar Amigos A la una A las dos Y a las tres Y son muchos Dados Bravo Se fueron Gracias amigos Ahora todos Vengan a comer Cuando esas Torcasitas Aprendan modales Y generosidad Las dejaremos Venir también Y todos Los pajaritos Se acercaron A disfrutar Del banquete Esperando Sinceramente Que las torcasitas Aprendieran La lección Y aquí seguimos En periodismo Adaptado Con mensajes De los oyentes Nos mandan Saludos Desde el barrio San Javier De Santa Fe Que lindo Nos están Escuchando En Santa Fe Dicen Nos escuchamos Por la radio De Ariel Y saludos Para la gente De Buenos Aires ¿Cuál será La radio De Ariel? Bueno Si el oyente Quiere volver A mandar un mensajito Contándonos Cuál es la radio De Ariel Sería genial Y había Una pregunta Que no le pudimos Hacer a nuestras Abogadas De Norma De La Tablada Norma Piden por favor Si podés mandar Un mail A amparandote Guión bajo Y ahí van a ayudarte Con tu consulta Que habías hecho Para que la leyéramos Al aire Estos son los mensajes De nuestros oyentes Y también te cuento De nuestros auspiciantes Si estás necesitando Un cambio de look Y estás en Bursaco Yo te recomiendo Que vayas a la peluquería Y barbería Amadeus Porque tienen precios Súper accesibles Y además son muy profesionales Es en Avenida Espora 3508 En Bursaco Puedes pedir turno Al 1163 32 53 37 Y búscalos en Instagram Como Amadeus Pelu También si necesitas Para la limpieza De tu ropa Y hogar Elegí Baikal Química Porque la calidad Y el buen precio Es increíble Y además Te lo llevan A tu casa Consulta por los productos Y las zonas de envío En www.baikalquímica.com.ar Muy bien Muchas gracias A todos nuestros oyentes Nuestros auspiciantes Que nos vienen apoyando De aquí en adelante En los próximos programas Bueno chicos Muy hermosa entrevista Hemos tenido con Charly Alonso Y Daría Champalmos Los grabadores De audiolibros Animados Premium Hermoso trabajo Vienen haciendo Ahora vamos A hablar Con nuestra Con unista De musicoterapia Wanda Ilarucci Quien hoy La tenemos en vivo Y bueno Vamos a hablar con ella A ver que información Nos tiene para hoy ¿Cómo te va Wanda? Qué gusto Qué placer Qué alegría Tenerte aquí En periodismo Aoptado con nosotros ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo está el equipo? Y bueno ¿Cómo están los oyentes? Ahí escuchándonos Qué bueno Muchas gracias A vos por estar aquí En vivo En tu día Me imagino Descanso ¿No? Tuviste descanso Hoy o se trabajó Igual Sí Hoy tuve descanso Y la verdad Que es un placer Poder estar Con ustedes En vivo Así que contenta Para nosotros igual Wanda Contanos ¿Qué nos traes ¿Qué nos traes Para contarnos En el día de hoy? Bueno Me gustaría hablar Un poquito En la columna pasada Hablamos Sobre lo que es La música Desde el momento Del embarazo Y para hoy Y para hoy Quería contarles Un poco Sobre la musicoterapia ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Perfecto Sí, sí El aire Es todo tuyo Wanda Te escuchamos Bueno Quería contarles Un poco Sobre En qué consiste Esta terapia ¿Sí? La música Es utilizada Como un recurso ¿Sí? Para mediar Con el paciente Vieron que El psicólogo Digamos Su recurso Es la palabra ¿Sí? Bueno Nosotros Los musicoterapeutas Nos valemos Del recurso musical Y Trabajamos Sobre cuatro áreas De intervención Una es La cognitiva En la que Bueno Trabajamos Con lo que es La tensión La memoria En caso de que El niño Yo hago clínica De niños Así que Bueno Es importante Aclararlo ¿Sí? Que reconozcan El nombre Que puedan sostener La atención Involucrándose En propuestas Lúdico-musicales Trabajar la memoria El lenguaje ¿Sí? Que nosotros Sabemos Que el lenguaje No solo es verbal Sino que también Está lo gestual ¿Sí? Y lo que se da Ahí Entre La música ¿No? Entre el paciente Y el terapeuta Y bueno También trabajamos Sobre el área Emocional ¿Sí? Que el paciente Logre tener Un registro De sus emociones Lo cual Lo cual Los vuelve Más empáticos Socialmente Yo brindo Muchos recursos A los papás En este sentido Por ejemplo Bueno En la entrevista Que les hago En la primera entrevista ¿No? Al iniciar el tratamiento Yo les pregunto Sobre El repertorio Bueno Desde el embarazo Y también Aquellas canciones Que puedan Identificar Que llevan A que su hijo O hija Se relaje ¿Sí? Si hay Alguna canción En particular Y a partir de allí Se planifica ¿Sí? Las estrategias También Para darles A los padres Y madres Y bueno También trabajamos Sobre el área Física En lo que tiene Que ver Con el registro Corporal ¿Sí? Que el pacientito Pueda Tener registro De las distintas Partes de su cuerpo Del desplazamiento En el espacio Siempre todo Desde Propuestas Lúdico-musicales Es decir Música Y juegos ¿Sí? Y También Trabajamos En el área Social Que vendría A ser De brindarle Lo que son Habilidades Sociales Para que pueda Llevarlas Siempre por fuera Del consultorio Y que se vea Enriquecido De este recurso Musical Que utilizamos Y se enriquezcan Sus vínculos Por fuera Del consultorio ¿Sí? Así que bueno Esto era Lo que yo Les quería Contar Si quieren Les puedo Dar algunos Ejemplos Sí, por favor Dale Te escuchamos Buena Bueno Bueno Por ejemplo Trabajamos Trabajamos También con Lo que son Las actividades De la vida Diaria Que esto es Propio De la terapia Ocupacional ¿Sí? Y Tenía un pacientito Que la mamá Me expresó Que tenía Dificultades Para el Cepillado De dientes ¿Sí? Entonces yo me valgo Mucho de los Títeres Como objeto Intermediario Ahí Que me permite Llegar al paciente Desde el juego Desde canciones Ustedes saben Que los títeres En la niñez Son un gran aliado ¿No? Claro Sí, sí Sirve como De forma De entretenimiento ¿No? También para los niños Como para que se enganchen ¿No? Claro Tal cual Y bueno Y estuvimos trabajando En el proceso Terapéutico Con un Con un títere De un tiburón ¿Sí? Que se le veían Bien los dientes Y bueno Estuvimos trabajando Con canciones Practicando los pasos Del cepillado De dientes Por ejemplo Todo desde el juego Con música Y bueno El niñito Poco a poco Logró ir teniendo Un registro De esto Y bueno La mamá Después me dijo Que Estaba Pudiendo Digamos Usar la pasta Dentrífica Solo en el momento Del cepillado ¿Sí? Porque era un niñito Que usaba la pasta Porque tenía algo Sensorial ¿Sí? Que la textura De la pasta Que lo llevaba A usarla Todo el tiempo Y bueno Y ahí trabajamos Con el role playing Y un montón De De estrategias Que le permitieron Que le permitieron A este niño A largo plazo ¿No? Empezar a tener El registro De que el cepillado De dientes Era solo en el momento Después de las comidas Por ejemplo ¿Sí? Y bueno Después Hay otro pacientito Que Con el que estuvimos Trabajando Él tiene Autismo ¿Sí? Y con muchos pacientitos Con autismo Trabajo Que es muy importante En el registro De las emociones ¿No? Yo tengo títeres Que expresan Cada emoción Tristeza Alegría Enojo Asombro Y bueno Y trabajar con esto De que vayan Registrando las emociones Porque Ustedes saben Que Algunos pacientitos Con TEA Tienden a tener Conductas Autoagresivas Es decir Pueden golpearse La cabeza O morderse Entonces Todo esto Llevarlo Digamos Hacia No sé Por ejemplo Si tienen Estereotipias Que son estos Movimientos reiterativos Que hacen Que parecen Que no tienen Principio Ni fin ¿Sí? Por ejemplo El aleteo De manos ¿Sí? Sacudir las manos Es lo que llamamos Al aleteo Todo esto Volcarlo A una finalidad Musical ¿Sí? No quiere decir Que van a desaparecer Esos movimientos Pero sí Brindarle un sentido Con este movimiento De manos Podemos tocar Un tambor Y de repente Acompañar la canción Que a vos te gusta ¿Sí? Desviarlo Hacia otro fin A esa conducta ¿Me van comprendiendo? ¿Quieren hacerme Alguna pregunta Hasta acá? Todo muy claro Hasta ahora Wanda Vamos entendiendo Un poquito ¿No? ¿Cuál es la función Del músico Terapeuta ¿No? Que sirve Específicamente Más Para los niños Como decimos De TEA Y autismo ¿No? Que es muy importante Poder trabajar Estimulación Con ellos De pequeño ¿No? Sí Tal cual Tal cual Y lo lindo De esta terapia Es que Sin querer A través de la música Como puente Se pueden trabajar Un montón de áreas ¿Sí? Estas cuatro áreas Que yo les nombraba Y la verdad Es que es un tratamiento Que a los niños Los convoca mucho Por esto ¿No? Porque es todo Música y juego Como estimulación musical Y la verdad Es que Que se ven Evoluciones Muy positivas En los pacientitos Ahora Con otro pacientito Por ejemplo Estábamos trabajando Esto De Que yo les decía De lo emocional De momentos De En los que tiene crisis Este pacientito En particular De De acompañarlo Con movimientos ¿Sí? Con 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 la mamá Que Que lo ama Que ¿Sí? Y Y de repente Que la mamá Se pueda conectar Y pueda Cantarle A su A su niño ¿Sí? Y Y Y Como esa conexión Que se genera Desde el canto Desde sostener La mirada ¿Sí? Es otro vínculo Que se da Otro tipo De De relación Que se da Con la música De por medio ¿Sí? De que Le pueda cantar De pronto Para tranquilizarlo Y bueno Y hablando de esto En lo que es Terapia virtual Que se dio En esta pandemia Fue muy importante El trabajo Con las madres Y con los padres ¿Sí? Porque uno Como terapeuta No podía estar Cuerpo a cuerpo Con el paciente De repente Estábamos Mediatizando Con una pantalla Y Los que Digamos Actuaban De coterapeuta Eran las madres Y los padres ¿Sí? Que tenían Que sostener Al niño Brindarle apoyo Para que puedan Concretar Nuestras propuestas ¿Sí? Entonces eso Fue muy rico Dentro de lo negativo De esta pandemia Fue muy rico Porque poder brindarles En vivo Estrategias Para poder Relacionarse A estas madres Y padres Con sus hijos ¿No? Que lo que ocurre A veces Es que Los mandan A terapia Digamos Y quedan Como un tanto Corridos ¿Sí? Como que el saber Es parte del terapeuta Y yo como padre Los llevo a terapias Pero no sé muy bien Cómo vincularme Entonces Acá en pandemia Se tuvo que Involucrar a las madres Y a los padres Y bueno Y hacerlos partícipes Y brindarles recursos Para que tengan Formas de vincularse Más sanas ¿No? Y eso fue maravilloso Así que Muy contenta Muy bien Muy bien Wanda Te agradecemos mucho Por esta información Que nos traes Estamos muy contentos De tenerte en vivo Hoy Aquí en Primismo Adoptado Estamos hablando Con la licenciada De musicoterapia ¿Sí? Wanda Hilarucci Está bien dicho ¿No es tu apellido Wanda? Sí Hilarucci Hilarucci Muy bien Wanda Contanos Si Si Nuestros oyentes Quieren hacerte Alguna consulta O quieren ver Todo tu trabajo Si tenés Las redes sociales Para que ellos Te puedan seguir Sí Claro Bueno Los invito a mi Instagram En el que subo Videos Y material Información Sobre las etapas Evolutivas Y demás De los niños Y niñas Es musicoterapia Creando melodías También me pueden encontrar En Facebook Como Musicoterapeuta Wanda Hilarucci Y si no Por mi página web En donde subo Artículos y reflexiones Vinculados a mi área Que es Musicoterapia.net.ar Bueno Y quiero agradecerles Muchísimo Por este espacio Brindado Así que Muchas gracias No Gracias a vos Wanda Tenemos que aclarar Que bueno Vos atendés Consultos En Buenos Aires ¿Por qué zona? Si querés También contarnos No sé Por si alguna madre Quizás Le interese Y pueda consultarte Estoy brindando Estoy brindando Atención Actualmente En Almagro Y en Ramos Mejía Pero bueno También sigo Con el modelo Virtual Para muchos papás Y mamás Que quieren Que su hijo Reciba terapias Y de paso Puedo Invitar A los oyentes Si 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 me contactan Por las redes Este sábado A las 11 de la mañana Voy a estar brindando Una charla informativa Abierta Para madres Y padres Sobre lo que es Musicoterapia Si Y al final Voy a abrir un espacio Para madres Y padres Para que expresen Las inquietudes Y poder orientarlos Como Desde musicoterapia Como se abordarían Así que Las charlas Son muy lindas Y bueno Me encantaría Que puedan participar Si Los oyentes Lo vamos a hacer Por Meet Pero si me contactan Por Instagram Musicoterapia Creando Melodías O por el Facebook Pueden Tranquilamente Les paso El enlace De conexión Y demás Si Perfecto Muy bien Wanda Te agradecemos Mucho Por toda esta información Esto que nos viniste A contar hoy En vivo Aquí En tu columna De musicoterapia Así que Te mandamos Un beso grande Un abrazo Esperamos que tengas Un hermoso fin de semana largo Y a descansar A comer muchos Huevos de pasca Mucho chocolate Y bueno Guardándose alguno Por favor Y bueno Esperemos pronto Volverte a tener En vivo Aquí en Primo Un placer Un placer Chicos Muchísimas gracias Por el espacio No a vos Wanda Te mandamos Un abrazo grande Pasó la licenciada Wanda Larochi Música Terapeuta Si Quien hace su columna Aquí cada 15 días Cada jueves Bueno chicos Les propongo Que sigamos Aquí Pedimos Aptado Vamos a escuchar Un tema Y ya lo vamos A tener A Juan Simón Vocalista de Arenales Quien va a estar Con nosotros Regalándonos Un acústico en vivo Por segunda vez En lo que va El año Si Así que bueno Quedate Que ya Venimos ya Con Juan Simón Vamos a escuchar De Ataque 77 2 de abril Por los pibes Que murieron Y la bronca De los políticos Porque un 2 de abril O un 14 de junio Vienen Si nos abrazan Se sacan fotos O salen a televisión Y después nunca más Con nosotros Para ir a ningún lado Muchos de los que me amaron Me dejaron apostado El resentimiento me entarmó Y ya no pude salir Estoy en guerra Desde que acabó la guerra Me entiendo recuerdos Que nadie quiere recordar Yo no quiero bendiga Yo no quiero bendigar Yo no quiero ganar Todo pasa y me miran con lástima No me mires más No me mires más Nada me dejó la patria Me fui y quedé a tu lado Estoy ando de vivir Para sobrevivir Y usted ahora me pregunta ¿De qué me estoy quejando? Y yo ¿Qué puedo decir? Soy del 2 de abril 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 Trabajando en el país Conduciendo patrulleros Pueblos, castes, colectivos Todo lo que no tiene su valor de poder Yo quiero también Yo quiero también Nada me dejó la patria Me fui y quedé a un lado Estoy a todo de vivir Para sobrevivir Usted ahora me pregunta ¿De qué me estoy quejando? ¿Y yo qué puedo decir? Soy de los de abrir Soy de los de abrir Muy bien, muy bien, muy bien Continuamos aquí en Periodismo Adaptado En este Juego de Santo Y bueno, ahí ha pasado la columna De nuestra musicoterapeuta Wanda Ilarucci Quien la tenemos cada 15 días Estendiendo Y toda la información respectiva de la materia Bueno chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo estamos? ¿Cómo la están pasando? Matías, Pablo Que hoy, el dúo dinámico Que han estado un poquito callados ¿Cómo andan? Muy bien De maravillas Un gran programa, ¿no? Sí, es así Un gran programa, ¿no? ¿Es así, Matías? ¿Hasta ahora? La verdad que sí Estuve en silencio Porque Porque Prestan atención Sí, estuve prestando atención Son temas muy interesantes La musicoterapia es una Bueno A mí me toca de cerca Porque sé del tema Conozco bastante del tema Bastante demasiado, diría yo Del tema Y del otro también Todo lo que es este Audiolibros y demás Estuvo bastante interesante Por eso decidí no No intervenir Y escuchar Junto con la audiencia Perfecto Usted le dice ¿Todo bien? ¿Vamos bien? En esta tarde Muy bien No le pregunté ¿Va a hacer rosca Rosca de pascua casera Para comer? No lo sé Tengo ganas de comer Pero no sé si tengo Tantas ganas de hacer ¿Y un huevo de chocolate casero? No Mis hijas están haciendo Huevos de pascua Esta vez son ellas Las que se coparon Y están haciendo huevos Manden uno para Bursaco Después le mando la dirección Mande, mande No, para luego Hacemos repartos Repartos a toda la provincia Sona sur de la provincia de Buenos Aires Claro Ahí está Un huevo de pascua Para cada localidad Para cada partido Y uno para San Fernando Ahí tenemos uno más Bueno Se van sumando los pedidos Los pedidos de huevos de pascua Yo estoy en capital Yo estoy en capital Si querés mandar uno, Clary Para todos lados Bueno Les contrato rapi Y les voy mandando Perfecto Lo que vamos a hacer nosotros Lo vamos a seguir rapidísimo Lo vamos a seguir rapidísimo Con nuestro artista invitado Quien va a estar por segunda vez Aquí en Periodismo Adoptado Se trata de Juan Simón Vocalista de Arenales Quien tenemos el gusto Y el placer de saludarlo ¿Cómo está Juan? Bien, bien Muy bien, Franco ¿Cómo andan ustedes? Muy bien ¿Contente? Me encanta Me encanta el programa Me encanta el programa Así parece una frase cholula Pero me parece un programa Muy grosso, de verdad Así que Mucho contento De poder estar acá con ustedes Sos nuestro artista exclusivo Artista exclusivo El periodismo Adoptado Y a esta altura Claro Llevo el récord ¿Viste? Ya está Te tenemos como artista exclusivo Bueno Juan Quedaron temas En nuestro primer programa Que no pudiste tocar Porque no nos dio En unos tiempos Así que bueno Tenemos el gusto Y el placer De tenerte otra vez Con nosotros Para escuchar un poquito más De tu música ¿Qué te parece? A ver No sé Si tenés Alguna canción Con cual te gustaría arrancar Bien Acá estaba Si yo Siempre que sé A tocar Encantadísimo ¿Viste? Te agradecemos Es lo que me gusta Estoy terminando Repasada acá la guitarra Tranquilo Tranquilo Juan Estamos hablando Con Juan Simón Vocalista De Arenales Y quien estuvo En nuestro primer programa Y hoy Estamos comenzando El mes de abril Nuestro primer programa En el mes de abril Con él Que nos va a regalar Un ratito De su música Hay que tenerlo Una vez por mes Y ahí ya sería un lujo Ya contar con una vez por mes Sería un gran lujo Que lo pasamos en marzo Claro Claro Así que bueno Juan Mientras que vas afinando Nosotros le decimos A nuestros oyentes Que nos pueden seguir En todas nuestras redes Sociales Como Periodismo Adaptado En Facebook Twitter Instagram Y se pueden suscribir A nuestro canal de YouTube Que se llama Periodismo Adaptado Estamos muy cerquita De llegar a los 100 Chicos Así que les pedimos Después que termine Este programa Sí Después que termine Este programa Chicos Por favor Los invitamos A todos Que vayan a YouTube Pongan En el buscador Periodismo Adaptado Y se suscriban Al canal Activen la campanita Porque vamos subiendo Realmente entrevistas Muy muy buenas Y todos los programas Que venimos haciendo Aquí en Radio Power Juan Cuando quieras Nos olvidamos Pero algo Que nos olvidamos De comentar Franco Es que pueden Escuchar todos Los programas A través de Spotify Están todos subidos Cada uno de los programas Así que si quieren Volver a escuchar Alguna información Volver a escuchar Alguna entrevista Pueden escucharlo A través de Spotify Correcto Estamos en todas Las plataformas Juan Cuando quieras El tema que les voy a cantar Habla un poco De lo que pasa Cuando Cuando nos dejamos Llevar Por lo que nos dicen Y por lo que nos meten En la cabeza Constantemente Con lo que nos van diciendo Que tenemos que pensar Viste Nos repiten Y nos repiten Y bueno Nos pasa Que nos creemos Que Que lo que nos dicen Es lo que vivimos Y el tema Dice así Se llama Meta Realidad Escuchamos Tus ojos Se abren De madrugada Antes de que Salga el sol Prendes la radio Y como si nada Te va dibujando Tu hoy Las calles son casi siempre Grises Desde el ojo Transmisor Y tan pendiente De lo que dicen Y un dice en su corazón Trazos Trazos Retazos Meta Realidad Soltas y dejas de pensar Y se vuelve mentira Lo que ayer era Tu día a día Bajo la meta Realidad Mira que ya Empezas Te olvidas Carteles La tele Los diarios Inundan Tu campo Visual Y que maleable Te habrán dejado Sediste hasta Tu voluntad Trazos Retazos Meta Realidad Soltas y dejas de pensar Y se vuelve mentira Lo que ayer era Tu día a día Las conquistas perdidas Van disolviéndose Se disipan Bajo la Meta Realidad Mira que ya Empezas Te olvidas Volves a través Del asfalto Que fue de tu espacio Que fue de tu espacio Tu alma cansada Callando Tan solo dejarte Llevar Trazos Retazos Meta Realidad Soltas y dejas de pensar Y se vuelve mentira Lo que ayer era Tu día a día Las conquistas perdidas Van disolviéndose Se disipan Bajo la Meta Realidad Cuantas horas Perdidas Van descendiendo Ante la Embestida Arte Amor Melodías Tu Viste Y no Te correspondían Bajo la Meta Realidad Si se vuelve Mentira Lo que ayer Era Tu día a día Arte Amor Melodías Tu Viste Y no Te correspondían Bajo la Meta Realidad Mira que ya Empezaste Olvidar Fuerte el aplauso Para Juan Simón Vocalista de Arenales Quien está Por segunda vez Aquí en vivo En Periodismo Adaptado Que gusto Que placer Tenerlo una vez más aquí Chicos Lo pueden seguir A Juan Y a la banda En Instagram Como Arenales Banda Para que puedan ver Su material Y lo vayan siguiendo Cada novedades Chicos Que gran programa Hemos tenido Ya hemos Llegado al cierre Clarisa Pablo Matías Siempre Ya se termina Franco Si Lamentablemente chicos Ya estamos llegando Al cierre del programa Recuerden Recuerden ¿Te parece? Dale Dale Nos vamos Recontra Agradecido Estar con ustedes Y nos vamos Con una canción Que tal vez Conozcan Hasta el próximo jueves Blackbird 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 Fly Into the light Of the dark black night Blackbird fly Into the light of the black night Blackbird fly Blackbird fly Blackbird fly Blackbird fly Blackbird fly Blackbird fly Gracias. 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 Gracias.